Para estas fiestas decembrinas, el municipio de Oaxaca de Juárez ha implementado el operativo de seguridad denominado Guadalupe Reyes, esto para salvaguardar a los turistas nacionales e internacionales que visiten a la ciudad. En entrevista con el regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, Eleodoro Caballero Valencia, señaló que este operativo culminará el 8 de enero y comprende tres aspectos, el tema de seguridad, vialidad y protección civil. En cuanto al último tema, se han decomisado juegos pirotécnicos en la central de Abasto y el Mercado 20 de noviembre. Son alrededor de seguridad pública, son 350 aproximadamente, más todos los elementos de protección civil y que son alrededor de otros 30 elementos, más otros 250 que son de vialidad. En el tema de seguridad aseguró que se lleva a cabo el operativo Centauro, en coordinación con los tres niveles de gobierno, reforzando las zonas de mayor riesgo en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Eleodoro Caballero reiteró que en la capital del estado existen las condiciones de seguridad para que se lleven a cabo las diversas actividades en este fin de año como lo es la noche de Rábanos. Este tema, más que de seguridad pública, es un tema del turismo. Ya se encuentran llevando a cabo las reuniones para poder consertar si no es posible llevarla a cabo donde todos los años hemos acostumbrado a los capitalinos a asistir a la noche de Rábanos, se pueda buscar algún espacio paralelo, pero estamos pendientes todavía de esa respuesta. Naturalmente, sí se brindará la seguridad no solamente por parte de la Policía Municipal, sino también en coordinación con la Secretaría Pública del Gobierno del Estado. De seguridad pública, sí. Son las condiciones políticas las que hemos estado nosotros ponderando y esperando porque al ser un tema de carácter del Gobierno del Estado, pues son ellos los que nos indicarán si hay las condiciones políticas para poder llevarlo a cabo donde lo hemos hecho año con año. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.